¿Sabe pa' compadre? Vamos a complacer con nuestro corridazo que está pedido por acá Vamos a complacer a ver cómo sale, compadre ¿Sabe pa' todos los hombres de negocios, pa' todos los amigos? ¡Vámonos, fierro! Soy un hombre de negocios No me gusta la violencia Pero hay veces que de plano se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Tengo que ajustarles cuentas Tengo todo lo que quiero No me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque en eso me entretengo Además porque mi gente Necesita su sustento Soy un hombre de negocios No me llamen traficante Ni siquiera me conocen Para qué hacer tanto alarde Si me miran con guaruras Es porque debo cuidarme Los que siempre me acompañan Son agentes del gobierno Uno que otro sin charola Pero todos Pero todos Tienen sus cuernos La mercancía Porque alrededor del mundo Y es el pan de cada día Soy un hombre de negocios Soy un hombre de negocios Acabamos este corridazo Para toda la raza de negocios Un hombre de negocio Y es el pan de cada día Para toda la raza de negocios Y es un hombre de negocios